Dedo Rojo Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, vamos a bailar Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco dedos de colores, ¿dónde estás? Aquí estamos todos juntos, vamos a bailar Rojo, vamos a bailar, azul, vamos a bailar, verde, vamos a bailar, amarillo y naranja Rojo, vamos a bailar, azul, vamos a bailar, verde, vamos a bailar, amarillo y naranja ¡Así!